Yo llevo ya 3 años desde que conocí y empecé pues haciendo así, y no sé, me metí en internet, todavía no estaba en Youtube, y buscaba la vida en portales alemanes, páginas inglesas, americanas, y ya fui conociendo nombres, y sacando material más específico de gente que me encontró antes y me parecía interesante. Y yo, osea, a base de escucharlo, puedo decir como hace en él, pues oye, hasta que ya hace. No ha salido o no ha salido, ya, pues toda la cara. Pero igual se me olvidaba ya, estaba una semana sin hacer nada, todo el día me decían... Lo tipico. Y nada, yo que se llevo, los dos primeros años fueron así como, venga, plaza. Y el año pasado aquí en Cuenta, pues, como que, parece que esto mola, ¿no? ¿Las mismas cosas que eran Bajalada, o Gaber, o Hanabase? Yo creo que habrá peña que se habla más de su estilo, con el tiempo, porque, si te das cuenta, es un instrumento muy bien y tal. Tú puedes hacer desde un ritmo rápido. Desde eso, hasta... Por ejemplo, el beatmaster jeep es de pizza. Y allí has escuchado muchísimo howl, mucha música así, más de discotecas. Y en los shows, simplemente meten mucha música así, 4x4. Ok, pum, pum, pum. Y entrada, a te de verdad. ¡Cabum! ¡Segueca, yo! ¡Cabum! ¡Baja! Tiro de la artillería de Samira, pues si tienes un botón de registros, tío, al final... Es muy sencillo, ¿no? Tienes más, Héctor, que seguro. Eh... El redentón. Es que hemos tenido muchas versiones, ¿sabes? O sea, algo tiene... Que eso yo creo que es a lo que a la gente más le gusta. Lo que me gusta a mí es que... A reconocer el tema. Sí, sí, reconocer el tema. Claro, el público, pues con esta mano, le escucho una canción conocida, como el Eclipse hacia la de Ashen, la de Black Punk, no sé qué. La gente pues sucede, ¡eh, te ha sido claro! Es igual que se toman un concierto, debe de ser una orquesta, y toquen sus supermelodías, cosas exclusivas. Pero de repente te tocan... La pelodía del Star Wars o Star Wars y la gente ya conoce. ¿Por qué? Porque es lo que no hace. Y a lo mejor pues tiene más mérito, yo no sé, lo que ha entrado anteriormente, que es un suyo. Pero claro, lo que he conectado al público es lo que realmente has escuchado. Y lo que dice el de los Loomis, pues eso fue una coña, que no me acuerdo cuando salió. Que puse a cantar la canción de los Loomis y meterle el mismo lado. O sea, hacer voz y percusión. Meterle... El Facilable de Salman 05 Los Loomis y los ñngitudes nos va a la cama... El Facilable de Salman 05 La pelotía del Star Wars o Ller... Los Loomis y las Azickys, nos va a la cama... Aplausos 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 Te lo has venido a flipar cuando escuchas a Rasell haciendo el mítico y claro, te dice, ah, eso es imposible. Y digo, te voy a decir algo que ha pasado. Eso es muy básico, entonces la melodía. Es que con la melodía que te gusta, yo creo que... Eso es el principio de lo opuesto. Yo creo que sé que el sincronizar el ritmo labial con el terreno asal, con la canción esta de Eminem. Música Eso, ya te digo, es práctica y acostumbrarte, no sé, como a alguien que se nota. Aparentemente la melodía no deja de sonar nunca, no sé si es un engaño, porque está claro que cuando haces una melodía, o si puedes hacer las dos cosas. Si la gente dice, ¿haces tu sonido a la vez? Yo creo que, por lo menos yo, simultáneamente hago dos sonidos, y lo puedo hacer. No, claro, cuando me voy de nasales, te quedas como un poco más flojo de mí. Tienes que hacer como más pedo. Más capacidad. Claro, yo a lo mejor beat de Bamboca, sencillo, sin melodía, me meto más bien. Pero una vez que ya usas el nivel nasal, ya te quedas como ahí pierdes de algo. Pero bueno, con la práctica supongo que ya vas haciendo más potencia. Yo acabo sudando siempre, porque... Pero no quiere decir que esté cansado, al revés. Mientras más voy haciendo, más sube tus tonos. Ya, se libera por todo. Claro. Ya, es como un ejercicio físico, tú tienes que hacer el callamiento previo. Yo igual, cuando estoy por ahí, los fines de semana, te mando el tipo de corrello, y yo digo, venga, 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 vamos a cantar. Pum, pum, pum. Yo a lo mejor empiezo así suave, y luego ya, cuando se han cansado, ya hay que cantar. Yo siempre sigo en el fondo. 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 Y digo, ¿no? Y... Venga, venga, venga. Venga, venga. Cuando me meto yo, lo sigo en el fondo. Y decir, venga, me desahogo. Bueno, cuando me empiezo a cantar, siempre te digo, no lo mando. Y yo ahí... Venga, hombre, venga. Jajaja. 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 Porque si le meto yo a alguien. Jajaja. 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 Si piensas yo daba yo, me pongo el cambio. Es que no llevas todo. Sergio. Jajaja. Yo he vuelto ya de concentrismo y digo, callad. Venga. Jajaja.